que es Edson, y viene la siguiente batalla para ver quién se va a enfrentar contra semifinalistas que era Wicho vs. Ceres, ¿dónde está Wicho vs. Ceres? ¡Muchas aplausos! Ok, Juan Díaz, Juan Díaz, viene la siguiente batalla de cuartos, este pedo va a estar bueno, DJ, suéltalo ¡Cierre a convenciar! ¡Viviente la calma! Es por eso que hoy en día te quito el alma Ender, no digas mamadas, eres Ender de Minecraft, que tiene miedo al agua Pero, la verdad que has detestado, no me vas a respetar a mí, respeta a mi estado Porque, tú, eres solo un agrandado, Ender tiene miedo al agua, está lloviendo, sobremojado Sobretocado, bueno, este tipo solo está asustado, bueno Dice que esta luz es correncial, pero saben que, hoy dejo tuerto a este huracán Le pego, yo, dentro de este ojo, yo, nunca son pocos Ya te tengo miedo, ya cómo has detestado, con tus sentimientos, cambio tu estado La quemo rápida, porque es una mamada, el huracán de ahorita me guiñó Mariana Hermano, sabes lo que hablas, no, cálmalo, tienes muy caído el párpado Pero hágalo, hágalo, como sea, rampea lo que quieres, responde, mi hijo de perra ¿Crees? En serio, güey, la mejor forma de dominar un miedo es enfrentándose a él Es lo que sucede, eh, 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 eh Ahorita dice hígaro, te pego como vos, yo te reviento el hígado Solamente el rapero está embolado, te detesto vender, solo eres un agrandado ¿Neta qué es eso hermano? Lo boxeo, porque al taco de hígado lo dejé cebollado No lo entiendes rapero, yo te llevo, entrego el alma a esto, yo sí sé de este juego Hermano lo digo en serio, soy un niño y me respetas hijo de puta, estamos en mi recreo Ya lo he hecho, ya lo he hecho, yo tengo el arriba, los golpes tienen al pecho Olvidas venidianos, yo ya lo tengo hecho, soy un agrandado, yo levanto lo que cosecho Mierda wey, mierda wey, no lo haces contra mí, no eres sencillo, te haces para mí En esos amas tu voz te van a ir, que es tuyo, por favor ignorante, te he ganado ante tu orgullo Eso es muy alarmante, trópicos wey, con esa madre vas a saltar metal Estamos en el sur, hijo de tu puta madre, soy Logan Hague, respeta al trópico de cáncer Yo de verdad lo digo en serio, por eso que yo lo digo en serio Yo soy Walter White, alias señor Marrano, y para un metric vader, soy el señor terreno Por favor, por favor, esto es la porquería, ya no tienen chistes porque solo esto es que se ría En serio, por favor, es un edificio, yo soy como el ecuador, porque lo parto al medio Capricornio, luego que tú mueres de cáncer, te saco yo la flecha, yo tengo un alcance Lo que quieras, yo siempre lo mejoro, soy Hender, yo ya soy un Tauro, tengo huevos de toro Señoras y señores, esto es Prisla, el puro de corazón, solo el Chamín Mafia, fuerte el aplauso para esta batalla ¿Qué pedo, pandilla? ¿Les gustó esa batalla o qué? ¿Les gustó vergas? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? De eso se trata, porque el campeón se va mañana a Jalapa, el campeón de esta sede se va a Jalapa A fumar mota con el locura conmigo Y por si fuera poco, por si fuera poco, va a poder competir, va a poder competir en Shaolin En una verdadera regional, ¿ok? Así que quiero el veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva mi hermano Guarden el aplauso para él, venga, guarden el aplauso para él